Medellín es la ciudad colombiana más reconocida a nivel internacional por sus alumbrados navideños. Una tradición que EPM inició hace 55 años, cuando el 7 de diciembre de 1967 iluminó con cadenetas de bombillas, amarillas, azul, rojo, verde y blanco, las calles aledañas a su edificio Miguel de Aguinaga. Durante 11 lustros, propios y extraños, asisten en diciembre a un espectáculo de luces y color, donde hábiles madres cabeza de familia, artesanas, elaboran con un sinnúmero de materiales que conjugan lo artesanal con lo último en tecnología, figuras alegóricas a las tradiciones paisas, los valores, la familia y el cuidado del medio ambiente. Este año el atractivo central de los alumbrados está inspirado en la película Encanto de Disney, que fascinó al mundo entero, pues cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un encanto. La otra novedad de los alumbrados este año es que volvieron a bañar de luz el río Medellín, con un recorrido que comienza en el puente de Guayaquil, donde se aprecia un tapete de flores sobre el río y luego trece barcazas, la primera de ellas con las figuras de la danta y el cactus, luego las de la abuela Alma, la de Pepa y Félix, de Dolores y Camilo y la de Antonio. A la altura de la avenida 33 se aprecian las barcazas de Julieta y Agustín y la de Luisa. En Parques del Río están las barcazas de Mariposa, de Isabel y la de Mirabel y de Bruno, donde termina el recorrido cerca al puente de San Juan. También hay figuras inspiradas en el encanto de Disney en Las Palmas, en el Cerro Nutibara, en el Parque de los Deseos y en la avenida La Playa, incluida la monumental Vela de la Abuela Alma. En otros sitios de la ciudad, como el Parque Norte, la Carrera 70 y los cinco corregimientos, hay alumbrados con otras temáticas que propician la integración ciudadana y la generación de empleo para centenares de familias que tienen en esta celebración la posibilidad de obtener mayores ingresos. Este mundo mágico de luces y de color, tal vez el diseño y concepto más espectacular de los últimos años, es un regalo de ETM en la celebración de los 55 años de los alumbrados navideños.